Bien chicos, vamos a hacer un resumen, ya un análisis de la obra Bodas de Sangre. Bodas de Sangre se ubica en el género dramático, es una de las obras teatrales de Federico García Lorca, especie tragedia, compuesta en prosa, aunque en algunas escenas aparece el verso, sobre todo en las canciones de algunas vecinas que fungen de coro. La estructura, tres actos, tema, la pasión que destruye, la pasión descontrolada, subtemas, el honor, los presagios, debido a que las escenas de Bodas de Sangre están inmersas en presentimientos, presagios, anuncios, ya, la violencia y la muerte. Ok, bien chicos, a ver, el novio y la novia, ah, un dato importante, en la obra hay un solo nombre propio, que es el de Leonardo, un solo nombre propio. El novio y la novia llevan una relación ya de tres años, el novio es trabajador, la novia no tiene ningún interés en el matrimonio, es su padre quien está interesado en las tierras del novio. El novio ha perdido a su padre y a su hermano que han sido asesinados a cuchillo. ¿Quiénes asesinaron? A los suyos, los Félix, por disputas de tierras. Esta obra se escenifica en un lugar de España, pero dentro de un ambiente rural, o en un ambiente rural. El novio solo vive con la madre, la novia con su padre, que es viudo también. El novio le pide a la madre en la primera escena el cuchillo. Y la madre se estremece al escuchar ese nombre, cuchillo. Malditas manos, malditas manos, que crearon ese maldito objeto. Es que a cuchillo mataron a su esposo y a su otro hijo. Desde ya hay un presagio frente a lo que el novio pide. ¿Qué sucederá después? Ya todo está pactado para la boda. Bueno, el novio se va a las tierras a cortar hojas, raíces, tallos, etc. La madre conversa con una vecina, a quien pregunta sobre la novia. Y la vecina le ha dicho que la novia tuvo un enamorado cuando era chiquilla. ¿Quién había sido el novio? Leonardo Félix. ¡Félix! ¡Mírense apellido! ¡Félix! La madre odia a los Félix. La novia, cuando tuvo 15 años, había sido enamorada de Leonardo Félix. Pero el padre se opuso a dicha relación debido a la mala fama de los Félix. En otra escena, el novio con la madre, la novia con su padre. Finiquitan todo sobre la boda. El novio ha llevado muchos regalos. La verdad, chicos, la novia no muestra interés por los regalos. Llegó el día de la boda. La criada viste y adorna a la novia, que no se muestra feliz. La criada le ha comentado a la novia de que ha escuchado el relincho de un caballo anoche cerca de la casa de la novia. ¿Y cuál es el asunto? De que ese caballo era montado por Leonardo. Justamente, muchachos, Leonardo aparece detrás de la puerta conversando con la novia. Discuten. Leonardo le dice que ella se está casando por despecho. Y sí, es cierto. La novia le confiesa que aún está enamorada de él. Él no augura nada bueno en ese matrimonio. Recuerda una canción, chicos, que una boda sin cariño es camino a la traición. Llegó el día de la boda. En la fiesta, chicos, la novia no mostraba signos de felicidad. En la boda estaba Leonardo. ¿Por qué? Porque Leonardo estaba casado con la prima de la novia y tenían un hijo. Así que por códigos sociales, no, la prima de la novia tenía que ir con su esposo. Toda la boda, o mejor dicho, toda la fiesta, Leonardo le robaba miradas a la novia. Hay momentos en que la novia se desaparecía, chicos. Y luego volvía, pero siempre pensando en Leonardo. La madre le dice a su hijo el novio. Ven, hijo. El día que yo me casé, fui la mujer más dichosa de la tierra. Yo creo que algo le está queriendo decir la madre al hijo, no al novio. Muy bien. Jovencitos, niños. La novia rechaza al novio cuando éste le pide bailar la primera pieza musical. Luego, el novio la agarra, o mejor dicho, intenta abrazarla por atrás. Ella le dice, no. Tengo jaqueca, dolor de cabeza. Y la novia se va a su dormitorio. En eso viene el padre. Pregunta por su hija. ¿Dónde está? El padre entonces va al dormitorio. Chicos. No, no había nadie. Y en eso entra la mujer de Leonardo con su hijito diciendo, han huido a caballo. Han huido a caballo. Muchachos, Leonardo y la novia huyeron. ¿A dónde se fueron? Bosque adentro. Un acápite. La novia es virgen aún. Y tiene 22 años. Quiere consumar su pasión con Leonardo. Su deseo con Leonardo. ¿A dónde han ido? Bosque adentro. Muchachos. La madre, le da un cuchillo al novio. El novio coge el cuchillo y le dice a un criado, acompáñame. Y se va tras los prófugos amantes. A mitad del camino. El novio le dice al criado, mostrándole el cuchillo. ¿Tú sabes de quién es esta mano? De mi padre. Luego pasa el cuchillo a la otra mano. ¿Tú sabes de quién es esta mano? De mi hermano. Y luego poniendo el cuchillo a la altura del pecho. Es mi honor. Es el honor de mi familia. Y siguen hacia adentro. Y de pronto, chicos, aparece una mendiga que representa la muerte. La mendiga le dice a la luna, otro personaje simbólico, que ilumine hacia el fondo, donde están Leonardo y la novia. Ellos se juran amor eterno. Entonces, el novio se encuentra con la mendiga y la mendiga le dice, yo te voy a guiar. Un presagio, la muerte va a guiar. Ok. Muchachos, se escuchan gritos desgarradores. Los rivales, el novio y Leonardo, se han matado. Esa escena no se representa. No se representa. La mujer de Leonardo y la suegra de Leonardo, preocupadas porque no saben nada de los jóvenes. Y en eso aparece la mendiga, diciéndoles lo que ha sucedido. Leonardo y el novio se han matado. Luego, un grupo de vecinas hace un pequeño canto, alusión al cuchillo. ¡Oh, pequeño objeto! Tan punzante que causa mucho dolor. Yacen inmensos cuerpos pálidos e inertes. O sea, confirmando lo que ha sucedido con el novio y Leonardo. Y en eso aparece la novia, con el vestido sangrando. ¿Sí? Y la madre le encara su actitud. Mujer honrada no es aquella que ha sido a calentar la cama por otra mujer. O sea, en otras palabras, chicos, le están diciendo adúltera. ¿Ah? Pérfida. ¡Pérfida! La empuja hasta tumbarla. Y la novia le dice, mátame, mátame, porque he deshonrado a tu hijo. Finalmente, chicos, todos lloran. El fatal desenlace. Finalmente, la madre llora también a los suyos, a su esposo y a sus dos hijos. Boda de sangre, muchachos, nos muestra a los personajes rompiendo códigos sociales. Nos muestra a los personajes arrastrados por la pasión, del odio, del amor, del deseo. Donde el cuchillo es el instrumento símbolo de la obra, que representa la violencia y la muerte. Ok, chicos, eso ha sido el resumen de bodas de sangre. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.